Esto que sucedió en Campeche de unas vacunas de Spunic, pues según la investigación no tienen nada que ver con las vacunas de Spunic que está recibiendo el gobierno. También por eso fue muy importante tomar la decisión de que las vacunas las manejara el gobierno federal. Si no, íbamos a tener muchos casos así. Si las empresas compraban sus vacunas, si los gobiernos estatales compraban sus vacunas, si los gobiernos municipales compraban su vacuna, pues íbamos a producir o se iba a generar un desorden. Y no sólo eso, sino que no íbamos a tener garantías de que se tratara de vacunas reales, eficaces. Entonces, lo que sucedió aquí demuestra que es importante la coordinación, también que quede claro, porque algunos periodistas de los que no nos quieren no los voy a mencionar, porque ya me recomendaron que no los mencione, porque no tiene caso. De vez en cuando sí, de vez en cuando sí. Están buscando que las Spunic que se decomisaron en Campeche, pues sean de las muestras que llegan a México, a la Secretaría de Salud. Pues no, o fue un contrabando, o son hechizas, es decir, no efectivas, pero aclararé. Gracias.